La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gines está preparando ya el torneo de Padel Feria de San Gines 2013 con el que se pretende seguir fomentando la práctica deportiva entre la ciudadanía ante el ya inminente verano. En el torneo de modalidad masculina podrán participar los amonados o empadronados nacidos en 1997 o anteriores. La cuota de inscripción será de 6 euros por persona, disputándose el campeonato del 1 al 7 de julio, ambos inclusive. Las personas interesadas pueden inscribirse en el Polideportivo Municipal hasta las 7 de la tarde del domingo 30 de junio, realizándose el sorteo a continuación del cierre de las inscripciones. El máximo de parejas participantes será de 32, corriendo las pistas a cargo de la organización y las bolas a cargo de los jugadores.